Otro de los beneficios que vas a conseguir a la hora de construir de manera profesional tu negocio, ¿sabes cuál es? El beneficio de poder apalancarte en tu propio éxito. ¿Qué quiere decir que te apalanques en tu propio éxito? Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes, por ejemplo, viajar a otra ciudad, vivir el estilo de vida que tú te mereces y las personas de tu equipo van a construir sus negocios con otro nivel de creencia porque ven que si tú estás pudiendo, ellos también pueden y eso va a hacer que ellos crezcan también. Al crecer ellos, tanto en su creencia como en sus negocios, va a crecer también tu negocio. Tú puedes irte de viaje y de esa manera tu negocio crece. Tú puedes comprarte algo material y de esa manera tu negocio crece. Tú puedes salir de deudas y de esa manera tu negocio crece. Te das cuenta, gracias a tu propio éxito, tu negocio se puede apalancar de ese éxito tuyo para que se cree un círculo virtuoso que te permita el crecimiento constante de tu negocio. Eso es algo que te regala nuestra industria. Por eso es que yo la valoro tanto, porque te da la opción de poder crear muchas personas exitosas que a la vez esas personas exitosas apalanquen sus negocios en sus propios éxitos. Entonces, ¿tu misión cuál es? Crea más personas exitosas en tu negocio y de esa manera tu éxito está asegurado. Chao. 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 Chao.